Bueno, yo lo único que voy a decir es que lo que quiero es daros ánimos, que no os impacientéis, que yo soy el más impaciente de todos. Me gustaría mañana declarar la independencia de Cataluña, pero dimos una palabra, una palabra de 18 meses para hacer las cosas como se deben hacer y los vamos a cumplir. Esos 18 meses, ahora ya han pasado 6, 7 meses, bueno, pues faltan 8, 12, 11, 10, pero que lo que podéis tener seguros es que lo que estamos haciendo es un proceso constituyente con cal. Es la manera que tenemos de hacerlo. Yo creo que hoy han salido unos resultados de la ANC en que 7.000 personas dicen de hacer una RUI, pero bueno, son 7.000 personas. Yo creo que hay un referente de prácticamente 2 millones de personas que aceptamos y acatamos llevar a Cataluña a una independencia después de 18 meses y eso es lo que intentaremos hacer, porque hemos de hacer las cosas bien hechas. Tener en cuenta que tenemos un tribunal constitucional que, bueno, que solo trabaja desde que Cataluña empezó a tener indicios de querer ser una república catalana, ¿no? Por eso ese tribunal constitucional tenemos que ir esquivándolo por todas partes, por todos los callejones, por todos los rincones que nos ponen de trabas, poniendo la ley por delante cuando nosotros tenemos la legitimidad, la legitimidad de un Parlamento con 72 diputados y declararemos la independencia y después haremos la aceptación de esa Constitución que todos tenemos que tener muy consciente de qué va a ser esa Cataluña que queremos. Queremos sencillamente una Cataluña de hombres y mujeres iguales, una Cataluña donde los derechos sociales estén por encima de incluso una Constitución. No podemos hacer una Constitución tan cerrada como la que hay en España que no se permite excepto que se pongan de acuerdo dos amiguetes del IBEX 35 y la señora Merkel para cambiar el artículo 135 en el que se pagará la deuda por encima de cualquier necesidad de las personas del Estado español y por eso estamos donde estamos. Ya es un millón de euros, un millón de millones de euros los que debemos que sabemos positivamente que nunca podremos pagar esa deuda. Pero nosotros sí tenemos la posibilidad de pagarla. Cataluña tiene una situación geográfica increíble. Tiene una situación geográfica que muchos países del mundo, mucho más adelantados que España, por supuesto, quisiera tener. Tenemos una situación geográfica que es la puerta a Europa, de Asia y de... Tenemos la voluntad, la voluntad de un pueblo que quiere salir de esta crisis porque esto para mí no es una crisis, es una ruina a la que nos han llevado estos gobiernos porque no tienen ni la más mínima idea de llevar, como Dios manda, unas estructuras de Estado que podrían no tener que estar aquí ahora, que no tendríamos por qué tener un 22% de paro. Y cuando dice el señor Rajoy que ha aumentado el índice de desempleo tal, ha aumentado el índice de horas contratadas a mucha gente, mucha gente que está pensando en marcharse, en coger las maletas y hacer ese viaje que muchos de nosotros, cientos de miles de personas, como yo, hicieron hacia Cataluña para poder salir de la miseria. Y ese es el camino a donde el Estado español va a llevar al resto de España a la más, me retengo, a la más miserable de las ruinas. No podemos seguir pagando a un Estado que va en contra de la juventud, que va en contra de Cataluña, que deroga todas y cada una de las leyes que hagamos en el Parlamento, para mejorar la vida social de muchos. Que deroga la ley que da soporte a las familias más desfavorecidas. Nosotros tenemos que tener un gobierno que sea plenamente poderoso en Cataluña para poder ejercer las leyes que hagamos en el Parlamento. Esa es la única manera de que Cataluña no sea arrastrada a esa ruina que nos está empujando el Estado español. Yo les quisiera animar para que hicieran algo muy importante. A mí no me gustaría que España fuera una España dividida. Entre Cataluña y España no puede haber un 48, un 49%, un 50%. Tiene que haber muchísima más gente. Y todo eso depende de todos y cada uno de ustedes. Hagan lo que yo. Salgan a la calle cada día con la intención de explicar los motivos que tenemos para salir de esta oligarquía política y financiera del Estado español. Salgan a la calle y hablen con todo el mundo. Escúchenlos. No les van a dar argumentos, pero ustedes tienen muchos argumentos que dar. Ustedes tienen que convencer a aquellas personas que tienen la más mínima duda. No hay duda de que Cataluña, siendo el 16% de la población, exportamos el 21%, el 22% del total del Estado español. Es decir, Cataluña tiene posibilidades. Por eso vinimos muchísima gente de habla castellana aquí. Aunque ya parlen en catalán, ¿eh? Cuando tenemos el catalán, parlen en catalán, no somos el Albert Rivera que dice que te tienes que trancar la cara para hablar castellano. Yo hablo castellano con todo el mundo y nadie me ha criticado jamás en qué lengua hablo. Lo que me criticaría a mí mismo sería el no poder entenderme con la gente. Y les aseguro que en Cataluña todos tenemos la intención de entendernos. Porque no queremos algo para nosotros individualmente. Queremos el bienestar de toda la sociedad catalana. Por mucho que los del PP Ciudadans digan que ellos miran en todos y cada uno de los catalanes, nosotros también. Porque yo les digo que yo soy catalán, nacido en otra parte, pero soy catalán. Que mi hija es catalana, que mis nietos son catalanes y que por eso les siento esta tierra. Porque es la tierra donde ellos tienen que tener las oportunidades que nosotros no tuvimos allí. Donde nos las quitaron todas, cada una de las oportunidades que teníamos nos las quitaron todas. Y aún siguen en la misma rutina, aún siguen en la misma rutina. En Andalucía todavía, todavía mandan 10 familias. Por eso hay lo que hay, por eso tanta gente se está marchando. Y por eso crean odio hacia Cataluña, porque les da votos. Esta vez le ha salido el tiro por la culata a más de uno, ¿eh? Eso de tirar por tierra a Cataluña para recoger votos. La gente no es tan tonta, aunque a veces es ciega. Si ellos vieran lo que nosotros vemos, si ellos tuvieran las noticias que nosotros tenemos, si no tuvieran nada más que las noticias del Estado español, evidentemente, posiblemente, yo también odiaría un poco a aquellos que quieren separarse. Pero no queremos separarnos. Queremos vivir bien. Dar un ejemplo para que ellos también empiecen a vivir bien de una puta vez. Muchas gracias. Iskaterra.